A esta hora continúa en el juzgado 47 penal del circuito judicial de Paracomá en Bogotá las audiencias concentradas contra el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, la gestora social Mariluz Núñez y sus colaboradores Cristian Juliado, John Jairo Moros y Diego Acosta. Las audiencias concentradas definen la solicitud de medidas de aseguramiento contra los implicados. Según la Fiscalía, luego de la imputación de cargo, las denuncias de la MOE dan cuenta de presuntas irregularidades registradas seis meses antes de las elecciones de revocatoria. En las próximas horas, el juez de garantías tomará una decisión sobre si dicta medida de aseguramiento deja en libertad a los imputados. Esta es una noticia en desarrollo.